Hola amigos míos, gusto en saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Señores, ayer en mi directa, donde dije que quería que ganara el oro de las Olimpiadas, en la lucha grecorromana, que quería que Yasmania Costa le ganara a Mijaín López. Bueno, siempre apareció alguna que otra claria por ahí, por el camino. Apareció alguna que otra claria, pero realmente fueron muchísimos, muchísimos más los que... los que aplaudieron y los que estuvieron de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Fue algo así como una victoria aplastante, como la misma que tuvo el Mundo González Urrutia contra Maduro, un 70% contra un 30%. Así que más o menos así mismo fue la directa que hice ayer. Más del 70% estuvo de acuerdo con que sí, preferían que ganara Yasmania Costa, tipo que tuvo que emigrar y pasar muchísimo en Chile, que Mijaín López. Así lo digo. Pero esta directa es por eso, justamente, para ese 30%. El 70% no, el 70% está consciente. Y ese 30% que está ciego, o se hace el ciego, para ti van estos criterios míos ahora. ¿Cree usted lógico que tenga que Gabriel Bori hablar de Yasmania Costa y el puesto a dedo, Miguel Díaz Canel, no lo menciona, ni tampoco los medios de prensa oficialistas en Cuba? Dime si es lógico o no. ¿Se trata de una plata olímpica? ¿Es un buen resultado o no es un buen resultado? No todos han podido ser subcampeones olímpicos, medallas de bronce en las Olimpiadas, cuarto lugar, quinto lugar, estar entre los ocho en una categoría, el nueve, incluso hasta los diez. Ustedes son elegidos en el mundo, ¿no lo cree usted? Pues bien, ¿sabe usted que antes de que comenzara la pelea, unos minutos antes de que comenzara el combate de lucha grecorromana por la pelea, por la medalla de oro entre Yasmania Costa y Mijaín López, se fue la corriente en Agramonte? ¿Sabe usted dónde está Agramonte? Sí, en Hawái Grande, Matanza, Cuba. Ahí nació Yasmania Costa y se fue la corriente antes de comenzar el combate. ¿Será para asustar al pueblo? ¿Fue para eso? ¿En Herradura, donde nació Mijaín López, se habrá ido la corriente? Me temo que no. Me temo que ahí no se fue la corriente. Bien, y tiene que salir Gabriel Boric a hablar de Yasmania Costa. Tremendo lo de Yasmania Costa en París 2024. Gracias por esa medalla de plata, gracias por esa medalla de plata que traes para Chile en lucha grecorromana. Felicidades, sabemos todo lo que has pasado y todo lo que has tenido que luchar. Eres un crack. Así lo dijo Gabriel Boric. Y yo me pregunto, ¿Yasmania Costa nació en Tocopilla? Allá en esa comuna desértica del norte de ese país, que tuve el placer y privilegio de conocer. Yo conozco casi Chile de punta a punta. No, ahí el que nació fue Alexis Sánchez, el niño maravilla. El hijo de Tocopilla. Pero no, Yasmania Costa. Ahí no nació. ¿Nació en San Joaquín? No. En esa comuna quien nació fue Arturo Vidal, otro crack del fútbol. ¿Nació en Buin? No. Allí el que nació fue Claudio Bravo. Nació en Las Condes, en Providencia, en Ñuñoa, la comuna que adora y que tanto tiempo vivía en ella. Nació en Vitacura. No, 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 no. Yasmania Costa nació en Cuba. Entonces tenga que venir el presidente de Chile a hablar de él. Y todo porque se trata de un emigrado que se abandonó Cuba. Y por eso ya no se habla en Cuba, se silencia como hacen todos los regímenes totalitarios. Silencian al que les dé la gana silenciar. Y no tienen en cuenta todo el trabajo que pasó a Yasmania Costa, que se tuvo que quedar en ese país para vivir mejor, pero se quedó indocumentado, sin pasaportes, sin papeles y con la prohibición de regresar a la tierra donde lo vio nacer. No a Las Condes, ni a Vitacura, ni a Tocopilla. De regresar a Gramonte. Ahí lo privaron y todo lo que tuvo que hacer. Pero Chile le abrió las puertas. Y Chile le dijo adiós a la pobreza que estaba inmerso, Yasmania Costa y su familia. Pero el régimen no pudo privar que se colgara la medalla de plata. Esa no la pudo pagar. ¿Y por qué no lo menciona? ¿Por qué no lo reconoce? Eso le duele. Hay un cubano que triunfa en otra geografía. Les duele al régimen. Lo que sí no puede prohibir el régimen tampoco es que en Facebook sus coterráneos le pongan así. Gracias, eres un crack, eres un héroe, eres nuestro ídolo. Te queremos, tu pueblo te quiere. Eso no pudieron prohibirlo, que sus coterráneos ahí en Gramonte escribieran eso en Facebook. ¿Qué, Díaz-Canel? ¿Le vas a hacer la guerra a Facebook como mismo se la hizo tu socio Maduro a WhatsApp? ¿Le vas a pedir a toda tu gente que eliminen Facebook? No lo dudo. Ustedes los dictadores trabajan así. Señores, y no pudo llevarse el oro, indudablemente, pero sí se va a llevar los 45 mil dólares que ya le aseguró esa medalla de plata. Y tú, Mijain López, vas a estar en el olvido, vas a caer en el olvido. ¿Te pasará lo mismo que a Mario Kindelán? ¿Recuerdan ustedes lo que tuvo que hacer Mario Kindelán? vender su medalla de oro en 5 mil dólares porque estaba en plena ruina, en plena miseria. Y tuvo que aparecer ese contrincante a quien él había vencido varias veces, a el inglés, a Khan. Y Khan llega y le compra la medalla de oro. Tipo que sabía que había perdido con Mario Kindelán. Y le compra la medalla de oro. Le deja los 5 mil dólares, pero también le dejó la medalla. No se la quiso llevar porque sabía que se trataba de un excelente atleta que hoy estaba en el olvido y que está en el olvido por ese régimen comunista. Y tú, Mijain López, vas a estar en el olvido. Ya entregaste, ya entregaste los guantes, tus zapatillas. Ya vas a caer en el olvido. ¿Te va a pasar lo mismo que a Mario Kindelán? Yo pienso que sí. Es igual lo mismo que a Stevenson, Teófilo Stevenson, que a Luis Giraldo Casanova, que a Bel Sarmiento y que cientos y cientos más de deportistas que tanto dieron e hicieron vibrar al pueblo cubano. Y que régimen los utilizó y luego, como un papel sanitario, los estrujó y los echó a la basura, al sexto. Así te va a pasar a ti también, Mijain López, desgraciadamente. Y no te pudo ganar este señor, Yamari. Se encontró con esa mole, con esa mole que indudablemente es mejor deportista. Un tipo que va a quedar, es una leyenda del deporte. Y va a quedar en los libros de la historia. Pero vas a quedar también como ese ser humano que nunca te opusiste a la dictadura cubana. Que nunca hiciste nada porque cambiara la miseria y la opresión con la que vive tu pueblo. Y que también mostraste ser un abusador cuando en ese mismo Chile levantaste tu mano a un cubano indefenso por solamente mostrar un cartel que decía la ondera con patria y vida. Y tú fuiste ese represor y ese abusador que le diste a ese digno cubano que también tuvo que emigrar como Yasmán y Acosta. Tú vas a pasar también a los libros de la historia como ese abusador que nunca se puso de parte del pueblo. Y quién sabe si vas a tener que vender tus cinco medallas. Cualquiera pudiera pensar que algún día tuviste que vender cuatro medallas a las cuatro anteriores y estás vendiendo tu última medalla. Y quién sabe si Yasmán y Acosta se entera y va y te da los cinco mil dólares por la medalla y te deja la medalla porque sabe que la ganaste en Buenalí. Ahí, Mijain López, estoy convencido que sabrás tú, como lo sabemos todos, que fuiste el mejor deportista que Yasmán y Acosta. Pero nunca serás mejor persona que él. Dios te bendiga, pueblo cubano. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.